Canalizamos el anhelo de nuestra gente Nuestra niñez y juventud contará con una moderna infraestructura Inicio de obra, construcción, unidad educativa Manuel Asencio Padilla Amplios ambientes, laboratorios, salón de eventos Cancha polifuncional, bloque de aulas, baños Este colegio no va a ser un colegio más Va a ser un colegio técnico humanístico Se admiten el espacio que está hacia afuera Y a una segunda fase vamos a gestionar Va a ser un corto proyecto para el mismo colegio Hay que tramitar una parte que está allá abajo El 2019 debemos pasar ya clases en esta infraestructura Al año como ahora debemos estar entregando, inaugurando esta obra Agradecerle con el corazón al gobernador Muchas gracias por todo lo que está haciendo por nuestro colegio Solamente pedirle gracias por el corazón Estamos agradecidos señor gobernador Porque ese paso histórico que ahora nos está dando usted la oportunidad De que nuestro colegio va a salir adelante Inversión 7.275.000 bolivianos Nuestra proyección para el 2018 se mantiene firme Con la visión de seguir trabajando por el Potosí Industrial Somos 40 Doctor Juan Carlos Ejas Ugarte Gobernador del Departamento FC Ciudad Karl Carlos Ejas Villa Hillary Gobernador del Departamento